Estas situaciones de bullying o de acoso escolar, que si bien siempre han sucedido, ahora se han visto potenciadas por el uso inapropiado, el mal uso de las herramientas tecnológicas. Cuando hablamos de herramientas tecnológicas me refiero al celular, a las redes sociales, a Facebook, Twitter, Whatsapp. Entonces las recomendaciones para los padres serían que estén muy atentos a lo que sucede con los chicos y ven que hay un cambio en el estado de ánimo, baja el rendimiento escolar, no tienen hasta algún temor de ir al colegio, no tienen ganas de ir al colegio. Entonces hay algo que está sucediendo. La recomendación sería, los padres tienen que involucrarse un poco más y conocer un poco más el funcionamiento de la informática y las redes sociales. Esa sería una primera recomendación. La segunda recomendación sería que se acerquen al colegio para que puedan conocer, hablando con algún preceptor, con algún profesor amigo de nuestros hijos, si no conocen algún episodio, qué es lo que está sucediendo, cómo se comporta en el colegio, por esta preocupación de si bajó en el rendimiento escolar o porque lo ven temeroso, con miedo o sin ganas de ir al colegio, para ver qué información reciben. Frente a un caso concreto de amenaza que los chicos estén sufriendo porque nuestros hijos nos cuentan, entonces hay que poner en conocimiento a las autoridades del colegio para que se pueda prevenir algún episodio dentro del colegio que puede suceder en el baño, en el recreo, en un pasillo o en una parte alejada del colegio. Y lo otro, conocer cómo funciona una red social. La más conocida que es Facebook, ¿no? Entonces hay una forma muy sencilla, los padres tienen que estudiar, ver, sentarse a ver qué información tiene el mismo sitio, el mismo Facebook, entonces para poder hacer algunos ajustes, para impedir que se produzcan estas ofensas, ¿no? Entonces se puede bloquear, se puede impedir que otra persona tenga, que un chico ofenda o se contacte con nuestro hijo a través de Facebook, ¿no? Entonces con estas recomendaciones, a modo de prevención, esto es para todo esto para prevenir, para que no sucedan estos episodios que pueden terminar con la muerte de un menor, como ha sucedido y sucede habitualmente, vemos en las noticias, ¿no?